Y en las últimas noticias del acontecer nacional tenemos que los delincuentes bien maleados han osado ir y quemar el huaco de moche. O sea, ¿qué está pasando? O sea, no sé si ustedes lograron ver que toda la gente estaba yendo aquí a Trujillo a tomarse fotos con este huaco, que no tiene nada de malo porque de verdad es el huaco de la fertilidad y tiene que ver con la cultura moche. O sea, que los moches representen así las cosas. O sea, sorry con excuse me, ¿no? Pero resulta que por ahí parece que algún grupo religioso de aquellos que no está de acuerdo con este tipo de exposición o seguro algún pichicorto, no sabemos, todavía está en investigación fue y decidió quemar al pobre huaco de la fertilidad. Hoy no se pasen. Entonces el pobre huaquito que ya se había convertido en un lugar bastante turístico quedó así, quedó así, quedó así. ¿Qué es esto? Pobrecito, ¿en qué lugar vivimos? Ya no hay respeto para la cultura pre-inca o la cultura que nos atende. O sea, nosotros tenemos esa herencia cultural. O sea, no mi ex, ¿no? Bueno, esperemos de que, bueno, esto se hizo con gasto público. Significa de que es un acto bastante delictivo, ¿no? Bueno, ojalá decidan hacer un par más y ponerle una cámara de vigilancia para ver qué persona simplona o picona decidió acabar con la vida de este monumento. Es todo lo que tengo que informar. Bueno, ya me despido. Adiós, huaquito de la fertilidad moche. Tú que con tu ejemplo nos animabas algunas. Bueno, no representas a todos, pero algo es algo, ¿no? Bye. Bye.